Uff, que mal viaje, pero pues ya estuvo. Ya con este peso que tengo ya puedo montar el caballo. Le vendimos a toda gente que pudimos, pero aún así no pudimos acabar de vender todas las pociones, estaba sobrecargado. Ya dejé unas cosas aquí y ya dormí. Y ahora vamos a ir a, tenemos que ir a un pueblo que se llama, a este pueblo de acá. No, no, no es cierto. Es un pueblo que está escondido aquí, aquí adentro. Para encontrar el mejor caballo del juego. Entonces lo que vamos a hacer es que de rataje, ahorita voy a agarrar a la izquierda de donde estoy. Aquí voy a agarrar a la izquierda para entrar al río. Entrando al río vamos a ir al río hasta Luchenco que está por acá. Y de Luchenco vamos a ir al norte. Porque tenemos que ir por acá. Nos vamos. Claro que como es bosque. Voy a correr. Hay que bajar hacia donde está el río. El caballo también está hasta el tope de pociones. Ándale, aguas, aguas que te matas. Lo menos que ya grabé en la pasada. Eso es lo bueno. Ah, ya sé que no puedo correr. Ah, ya sé que no puedo correr. Anda, métete. No puede ser. ¿Por qué ponen paredes invisibles aquí? Ahí está el camino. Ah, Dios mío. ¿Por qué ponen paredes invisibles? Ok, ok. Tranquilo. Ya casi sales. Ya. Estás. Es afuera. Está el río. Con caléndulas. Porque son, se venden bien. Sí, perfecto. Ahora sí, ya vamos al pedo. Podemos irnos más rápido. Aquí. Ya. 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 Ok, la idea es seguir el río hasta que encontremos al siguiente pueblo que se llama Loschenko. Vamos a ir por aquí. Aunque hay bandidos. A veces hay bandidos por este camino. Entonces es mejor seguir, irnos por el río. Para que no salgan los bandidos. Aquí cubre demasiado. No hay que ver. Aquí cubre demasiado, no hay que ver. No hay que ver. Part Release. Claro. No hay que ver. Pero no hay que ver. No hay que ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Creo que ya llegué a la ciudad, pero no estoy 100% seguro porque si me perdió un poquito cuando encontré esa tumba me fui por un lado y ya no supe qué onda pero aquí hay un arroyo si hay un arroyo es un problema porque tal vez me di la vuelta y estoy acá estoy en Thunberg, sí sí, llegué aquí y estoy en Thunberg me di la vuelta entonces tengo que regresar y tomar ah, pero en Thunberg puedo descansar sí, estoy en Thunberg me di me di la vuelta mal ya entonces en este santuario por eso cuando estaba buscando el santuario no lo encontraba ya en este santuario hay tres caminos y tengo que agarrar y tengo que agarrar el camino del medio, ¿no? sí tengo que agarrar este de noche es súper difícil navegar y este camino me tiene que llevar directo a la ciudad donde quiero donde están los caballos el juego en extremo es difícil sin navegación es muy sexista pensar que las mujeres tienen tienen mal sentido de la ubicación pero pero ya sé cómo se sienten jajaja ya, ya, ya llegué ahora sí, este es el santuario que acabo de ver y un poquito más adelante sigo el camino no voy a llegar al pueblo que estoy buscando ya ya que nombre tan raro no sé cómo se pronuncia nada yo no sé por qué elegí venir a aquí de noche si ya sabía que iba a batallar un montón para una navegación y como que iba a tener que esperar a que sea de mañana para comprar los caballos así que no, no te sabría decir por qué por qué hice esto tal vez hay cajas afuera aquí están los caballos comerciantes de caballos y esta es la que yo estaba buscando mira qué bonita guerrero yenda 40 velocidad o sea, casi me duplica la velocidad de mi caballo capacidad también duplicada el valor qué, no estoy haciendo nada qué, no estoy haciendo nada ni siquiera sé quién está hablando ¡Hey! ¿Quién está ahí? ¿Qué es eso? ¿Quieres algo más? Pues bueno, vamos a agarrar a Ortigas. ¿Qué? ¿Me vas a reportar por hacer tu jardinería? ¿Eh? 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 ¿Quieres? ¡Ah! Mira aquí un cofre. Los hechos. Muy difícil y fácil. Son caballos normales. ¿Cómo me está siguiendo este? ¿Eh? Bueno, para no hacerlo de larga. Vamos a brincar hasta la mañana. Yo creo que vamos a brincar hasta la mañana. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Déjame en paz, ya me voy de aquí Voy a salir, voy a brincar aquí afuera No me tengo que unir, tengo que... Ni siquiera puedo brincar, estoy sobrecargado Jajaja ¿Entonces qué? ¿Nos tomamos un schnapps y empezamos nuestra ola de crimen? Sí, me parece buena idea Vamos a quitar... no tengo mucho ruido Ok, hagamos eso Bueno, mi OEBS crasheó y perdió el último video Pero lo que estoy haciendo era, nomás estuve abriendo cerraduras por ahí y esperé tiempo No pasó nada muy... Quiero ver si Johan es el que vende los caballos Pero, o sea, háblame, ¿por qué no me hablas? Tengo que estar haciendo cosas raras para que te quites de hacer eso ¿Qué piensas que estás haciendo? Tengo la idea de llamar a los caballos Quítate de ahí, quiero hablar contigo ¿Ya? ¿Ya acabaste? ¡Dios mío! ¿Ya acabaste? ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡No puedo moverme! ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Ey! ¡Yohan! ¡Ya casi lo alcanzo! ¡Ya casi lo alcanzo! ¡Ahí está! Buen día, querido Quiero comprar un caballo Quiero comprar un caballo ¡Bien, ahora! ¿Has visto a Asgard? Sí Quiero comprar el mejor caballo del juego Son los mejores La guerrera Guerrero Chenda Pero... Pero... Bueno, él no es el más fresco A pistón En realidad, él reeks Para decir la verdad, él stink Diabolicamente ¡Vale tres mil doscientos! ¡Wow! ¿Satisfied? ¡Activo! ¡No de la vez! 2,900 A ver, ven, ven, ven Tengo que comprarte, venderte cosas Ok, quiero las mejores Pues las que hay Si, de montar Por dinero, ¿no? Más costoso, mejor Que raro, no vende No vende las cosas buenas Entonces Es la otra Es la señorita que Ella es la que vende Diablos, tengo que ir hasta allá No quiero ir hasta allá Pero tengo que ir hasta allá Porque tú no vendes lo mejor que hay Bueno, mientras me voy a llevar esto Increíble Increíble Lear cesta Remover Ok, entonces Para equipar el caballo Tengo que moverle La armadura Mover al caballo Y luego Con pinches Aquí Si voy a montar Porjas Ahora vamos a ver si Le puedo mover todo No Si le puedo mover varias cosas Si, muy bien Ya me puedo mover Si Guerrero Yenda Velocidad Velocidad 34 Eh, me decía que era 40 la velocidad Valor de 6 Capacidad si está mejor Resistencia 450 Tiene mucho más valor Tiene mucho más valor Tiene mucho más valor Uuuuuh Ya puedo correr como el viento Corra como el viento Corra como el viento Gaviota Velocidad 34 Velocidad 34 Velocidad 36 A ver si está lo demás Más abajo Cucaracha Pues todavía tengo tiempo Para recargar el juego Velocidad 40 Pero tiene menos capacidad Ah Bueno Vámonos de aquí Hay que ir a comprar Las cosas Las otras cosas Vamos al caballo Ahí viene Entonces vamos a tener que ir Hasta ¿Cómo se llama? Rjulorhof Tiene un nombre bien raro Este juego Mishoshyeri Tengo que ir de Mishoshyedi A Niuhof O sea Que tengo que pasar por De donde estoy Tengo que ir hacia El sureste Pasando el molino Y pasando la taberna Llegar aca Ok Se puede Se puede Tengo que ir Mishoshyemi Mishoshyemi O sea No Tengo que ir Tengo que ir ¡Suscríbete al canal! 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 Consigues 300 Ay, no sé Pues ya sería lo mejor para el caballo Pero me gastaría todo mi dinero Gastar todo el dinero Gastar todo el dinero Las espuelas de plata No las necesito No, las espuelas de plata no las necesito Entonces aquí vamos a quitar Vamos a comprar otras espuelas más baratas Espuelas de caballero Bueno Pues que te dan esto El control sobre el caballo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se voy a quitar esto Pagas 269 A ver En vez de pagar 169 Ah, ya sé Ya sé lo que voy a hacer Ok Déjame Para 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 Obtener lo mejor del regateo Primero vamos a comprar Y luego vamos a vender Primero compramos Las buenas Pero no, no, no tengo suficiente dinero Entonces tengo que vender algo Esa es una de lazaro Sí, ¿para qué? Para regatear hasta el dinero que tengo ¿Qué tal esto? Ay, eso lo haría Excelente Entonces ahí me ahorré Me ahorré como dos mil Buenas noches Y ahora Y ahora vamos a vender Todo lo que Todo Tenemos todo Cuatrocientos Y regateamos Let's talk about Why not? What do you say to That's best Finalmente Un... Excelente Ya tengo mis cuatro Ya tengo cuatro mil Y al final Nomás me faltaban las espuelas Take care Armaduras Se lo pasamos Build de 3550 Perfecto Y aquí Sillas Si De montarse en silla Capacet de 300 a 400 Si Eso muy bien Sabemos esto Para Esto Lo que No Lo que ¿Vale? Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Listo, estoy super pesado por opciones, para caballo, no sé que esto de nombre es falso y ni me acuerdo donde lo conseguí, ok, estoy pesado, ¿por qué? Ah, por la silla de montar, cada una silla vale 100, ok, entonces dame unas espuelas, unas espuelas de sencillas, y te vendo esto y esto. Madura. Ah, me faltó comprar la cobertura. Le puedo poner armadura al caballo, pero ella no vende armadura. Se ven de sillas. Pagas 15. Ah, es que me moví todo. Ah, es que me moví todo. Ya está. Para caballo. Se equipamos, ah, que bien, que bien, que bien, que bien. Listo. Listo, 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 está listo. Si necesito más dinero, ya sé que por aquí hay muchas caledañas y puedo hacer genial. ¡GENIAL! 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 ¡GENIAL!